...música, comentarios, noticias, reportajes, deportes, todos los temas de interés y hoy vamos a iniciar con muy buena música. ¡Hola Maxi Tell! Pero ¿cómo le va Ronnie? Los saludo otra vez tempranito para decirle a la gente que ya puede ir buscando el celular, la compu, la tablet. Se lo vamos contando de a poquito, así hace tiempo e ingresa a cadena3.com o nos encuentra en alguna de nuestras redes sociales a través del Facebook o de Twitter. Allí ya estamos dejando el link que dice, mirá en vivo, con imagen y en directo, un poquito de música, el Club del Recuerdo. Si se suman, ¿qué encuentran? Los fulanos. Ya están los fulanos con nosotros. Me da una emoción. Cuando me decía uno de los integrantes, Fernando Quevedo, me decía que vienen de San Francisco del Monte de Oro, de San Luis. Nada menos y nada más. San Francisco del Monte de Oro, de San Luis, es un ícono en relación a la educación en la República Argentina, porque en una escuela rancho en aquel entonces, Domingo Faustino Sarmiento, que era un imberbe todavía, comenzó a dar clases, a instruir a toda la gente de la zona. Pero yo recuerdo a uno de los que veo, Fernando Soho, ¿no? Sí. Fernando, porque lo veo estrechamente vinculado con Jorge Rojas durante mucho tiempo, autor de grandes temas, excelente músico, y que un día decidió juntarse con su hermano, que está aquí, el otro Quevedo, Leonardo Quevedo, con su primo. ¿Quién es tu primo? Gabriel. Muy bien. Ahí está Gabriel Pereira y Claudio Aguilar, que también del pueblo, de la zona. Ellos han hecho un trabajo realmente excepcional. No lo dudamos. Vamos a dejar de hablar. Vamos a saludar a cada uno de ellos. Empezamos por la izquierda con Gabriel Pereira. Hola, Gabriel. Gabriel, acá. Gabriel, sí. ¿Tu nombre? Claudio Aguilar. Claudio Aguilar. ¿Todos del pueblo? Así es. Todos del pueblito de San Francisco. ¿Y cuántos habitantes tiene San Francisco? Y San Francisco tiene más o menos 10.000 habitantes. Es casi una ciudad. ¿Y hay muchos músicos en la zona? Hay muchos músicos. Tuvimos un gran maestro que se llamaba Dante Lucero, que le daba clase a un montón, a un montón de chicos. Era un desfile en las siestas de San Francisco hace algunos años atrás. Ya muchos años, ya no está el profe Dante Lucero. Y él enseñaba guitarra todas las tardes, todos los días. Así que era un desfile de chicos con guitarras. Así que de ahí salimos un montón de músicos. La provincia de San Luis, tierra de guitarreros, ¿es así? ¿Vos desde cuándo tocas la guitarra, chiquito? Y toco desde siempre, creo. ¿Vos sos Quevedo también? Sí, Quevedo, sí. ¿Son hermanos ustedes? Sí, somos hermanos. ¿Y vos ya cantabas junto con tu hermano antes de iniciar este grupo? Sí, él desde siempre cantado y después, bueno, él se unió, él era un poco más chico, ¿no? Aunque no se note, pero sí, con mi primo empezamos a cantar. ¿Ah, sí? Sí, y después él se unió. ¿Vamos con algo de Cuyo? ¿Con Bruno? ¿Puede ser? Sí. Vamos muchachos, vamos. Con Paquita. Vamos. 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 El vino tiene un sabor, que Dios puede cambiarlo, el vino tiene un sabor, que mi Dios puede cambiarlo. Así decía el cantor, Félix Palormán tomarlo, así decía el cantor, Félix Palormán tomarlo. El vino tiene un color, más hermoso que la vida, especial para el amor, agasajo y despedida. Especial para el amor, Ronnie, agasajo y despedida. Aquel que no toma vino, se le envejece la boca, debe ser cierto, mi amigo, si lo decía Palormán, vive el vino, viva Dios, y que viva quien lo toma. Un recuerdo a Félix Dardo Palorma, uno de los grandes, con Mendoza Toda en estos momentos se está llenando, las radios, con Yamila que le ha grabado a Mendoza Toda y que lo ha hecho magníficamente bien, y con tantas canciones de Félix Dardo Palorma. ¿Por qué el nombre de los fulanos? El nombre de los fulanos nace hace mucho, cuando estábamos acá en Córdoba, ya con Leo cantábamos, fue un sueño que tuvo nuestro gran amigo Jorge Rojas. ¿Ah, sí? Sí, con él estábamos buscando un nombre para una formación, y él lo llamó a Leo un día, che, ¿sabes qué? Anoche soñé que los presentaban en tal festival con los fulanos. Como los fulanos. Como los fulanos. Como los fulanos. Bueno, y ahora, ¿qué cantamos? Cantamos una zamba, ¿quiere? Una zamba que nosotros hacemos, bueno, muchas canciones propias, tratamos de llevar ese mensaje, y hemos hecho una zambita, que se llama Zambita Vieja, pero es la última que hemos hecho. Pero habla mucho de San Francisco, a ver si le... Sí, le voy a... Del ayer viene esta zamba, jalopando en un pañuelo. Te siento, mi padre, regresar por la represa, la vida irá. Te siento, mi padre, regresar por la represa, cantando más. En las noches vuelvo al nido, a los brazos de mi estrella. A escuchar su voz de solo estar, yo la recuerdo, la herida irá. A escuchar su voz de solo estar, yo la recuerdo, donde andará. Vuelvo por la misma huella, canareando mis tristezas. un grupo de proyección nacional fantástico, fantástico unas voces excelentes unos dúos que hacen por ahí que me hacen acordar a Cuyo es acordar a Cuyo vamos con Cuyo regreso por la noche cuando ya cerró la flor con otro aspecto pero soy el mismo que apareció repleto mi equipaje de recuerdos por en medio diamantes y ladridos vuelvo regreso en los vecinos que saludan al pasar regreso en serenatas aunque algunos ya no están regreso por un bate de mi madre para ella sigo siendo el niño que ha quedado que ha quedado atrás a ver las sierras del cielo bajar a hacer de viejo río su caudal a revivir en vos a darte corazón de beso regreso en el corazón a ver las sierras del cielo bajar a hacer de viejo río su caudal a revivir en vos y a ver el corazón regreso ll listened a ver el corazón a ver el corazón a ver el corazón yeah la luna de cristal Venando en el algarro mal, así también tu estrella siempre me ha de acompañar. Abuela, donde quiera Dios la tenga, alúñeme la huella que se ha puesto de no andar. Regreso hasta la plaza y otros niños cuentan hoy, callándome de ayeres y dejé imprimer el amor. Para seguir cantando estoy de nuevo, para el compadre Ronnie mi tonal traigo. Oh, a ver las sierras del cielo bajar, a ser el viejo río su caudal. A revivir en vos, a darte el corazón regreso. Oh, a ver las sierras del cielo bajar, a ser el viejo río su caudal. Oh, a ver las sierras del cielo bajar, a ser el viejo río su caudal. Oh, a ver las sierras del cielo bajar, a ser el viejo río su caudal. Oh, a ver las sierras del cielo bajar, a ser el viejo río su caudal. ¡Qué hermosa canción! ¿Cómo se llama este tema? Regreso. Regreso. ¿De quién es? Tuyo. Sí. Muy bien. Quevedo nos está presentando algunas de las canciones maravillosas que tienen. ¿Qué dicen los oyentes, señora? ¿Cómo andan, Ronnie? Buenas tardes. Hay muchos mensajes por acá. Andrea dice, qué linda la tonadita que cantaron los chicos. Felicitaciones. Un saludo muy especial para los fulanos desde Brasil. Laura Méndez nos está viendo por Facebook. Hola, Ronnie. Esa es música nuestra. Vamos, los fulanos todavía, dice Matías, por acá. Desde San Carlos Centro, Santa Fe. Un saludo. Andrea dice por acá, me enamoré. No sabemos cuál de los cuatro, pero se enamoró Andrea. Saludos, gente de Viva la Radio. Los vamos escuchando viajando con mi esposo Ricardo. Es nuestra radio que nos acompaña a todos lados, dice Lucía. Desde General de esa provincia de Córdoba, Ángela Oliva. Hola, Ronnie. Muy buenos los chicos. Desde Achiras te veo y te escucho, dice Ropadilla. Hola, aquí estamos escuchando a los fulanos desde Villa María. Graciela manda el mensaje. Bendito sea el don que Dios les ha dado en sus voces. Bendiciones a los fulanos, dice Nilda. Felicitaciones a los fulanos grandes, estos chicos. Saludos desde Villa Mercedes, Soledad Salinas. Desde La Rioja, Élida. Los estoy viendo y los estoy escuchando. Muy buenos los fulanos, dice Luis. Muy buenos esos chicos. Ronnie, felicitaciones. Te cuento que te estoy viendo desde Londres. Soy de Cruz del Eje, pero arriba la cadena 3. ¿Londres, Catamarca o no? No, no, desde Londres, Londres. Ah, Londres. No, Londres, Catamarca. Jorge Romero es quien nos está viendo por Facebook. Le mandamos un saludo especial para él. Desde Rosario, desde Huincarren Ancó, desde Tránsito, Moni, Labulaje, presente. Desde Paraná, Ronnie, felicitaciones. La Pampa, Neuquén, Coronel Moldes, Chañar, Ladeado, Santa Fe. Saludos, dice Andrea Biondi. De Pasco, provincia de Córdoba, también Beatriz Casco. Algunos mensajes que están llegando. Muy bien, me han dejado una carta. Está hermosa la carta. La vamos a leer. Pero mientras tanto, vamos a buscar un tema que tienen los fulanos, porque han grabado con varias personas, pero en esta oportunidad con Wally Mercado de Sabroso. Tienen un disco, un tema con Wally Mercado de Sabroso. Y tienen también con Algarroba.com. También, con los amigos. ¿Qué han grabado con Algarroba? Canción para San Luis. Canción para San Luis. Eso lo tenemos allí y lo tenemos aquí. Está en el disco. Bueno, vamos a escuchar un poquito el disco y luego la carta esta que me han dejado en mis manos. Bueno, si quieres la verdad es un presente que yo le había escrito. Cuando viví en Córdoba en el 2011. Y le había escrito ahí que habíamos estado. Pero es largo. Ya lo vamos a ver. de alguna manera. Aunque seas tan lejana, no puedo dejarte si yo te amo, prefiero esto a no tener nada. ¿De quién es ese tema? Ese de Abel Pinto y Hernán Cuevas. Ya lo grabamos, eh. Está muy bueno, eh. Qué temazo, qué temazo. Este de Abel Pinto, este tema. Bueno, le quiero comentar que el 4 de agosto de 2011 envió una carta a nuestro programa para aquellos que aman, eh, Quevedo. Vos sos Fernando, ¿no? Sí. Fernando Quevedo envió una carta al programa. Esa no la leímos, me parece, pero de todas maneras era guardado esta carta y la tiene aquí y dice, señoras y señores, se hace aquí presente este grupo de jóvenes que estoy seguro va a dar que hablar. Con ustedes, los fulanos. Eso es lo que atientas recuerdo de la presentación que hizo nuestro querido y respetado Miguel Ángel Gutiérrez, El Negro. Aquella noche de aquel cosquín del 2002, para nuestro grupo de folclore, pues hasta imaginar los nervios de un joven ante semejante circunstancia, pero algo de eso escuché. Los fulanos después resultaría que El Negro, si había equivocado aquella noche o quizá nosotros, no supimos defender el buen augurio de ese gran maestro del folclore nuestro. La verdad es que no dimos mucho de qué hablar. Los motivos, quién sabe. Debutábamos, dice. Y eso que teníamos como guía nuestro amigo Jorge Rojas, que apostaba por nosotros con toda su buena voluntad. Ensayábamos horas y horas en un departamento de la calle 9 de Julio de la ciudad de Córdoba, agrandando hasta luego de unas horas agotar a nuestros obligados oyentes, los vecinos del edificio. Soñábamos tanto, tanto, que se nos pasaron cosas por alto. Es que el oficio de cantar no es solo cantar. Pero, ¿cómo no soñar? Si habíamos dejado nuestro pueblito natal en la provincia de San Luis, San Francisco del Monte de Oro, con la excusa de estudiar, pero con la verdadera meta de poder armar nuestro proyecto juntos. Mi hermano mayor, Leonardo, mi hermana, María Ángel, y yo, Fernando Quevedo. Junto con un primo hermano, un par de amigos, que con el tiempo se hicieron hermanos, y toda la pequeña barra de seguidores. Soñábamos, y golpeábamos puertas, y peleábamos oportunidades, y luchábamos horarios para subir a cantar. Y cantábamos con el alma cada nota, cada letra. Pero quizás no lo suficiente, porque un día después de tantas fantasías, nuestros brazos se cansaron y dejaron de pelear. El párrafo, que de esta historia ahora se desprende, es el que hoy me movilizó a escribir. Atrás quedó para mí el fracaso, y pude aprender de los errores para buscar mi horizonte. Mi hermana, por su parte, se encontró con una familia que hoy la llena de dicha. Donde aún veo dolor y un dejo de tristeza, es en los ojos de mi querido hermano. A veces lo miro, y parece estar esperando que nos anuncien para subir a cantar en algún escenario. Él espera que algún día los fulanos puedan dejar ese mensaje musical que soñaban entregarle a toda la gente del país. Mi hermano es la historia de amor que tengo para contar. Él, desde niño, me aturdió con su colección completa de cassette de los cantores del ALBA, los más grandes. Después venían los tucutucu, me decía. Me pasaba los pocos acordes que sabía en la guitarra, y me hacía cantar el barítono. voz de registro medio, hacía la segunda voz. Lo curioso es que yo también era barítono, pero él me decía. No, las primeras voces tienen que cantar más alto, como Pantaleón o el Tutu Campo, ¿ves? ¡Y fuerte, vamos! Y empezábamos a cantar juntos. Esa es la fotografía que voy a congelar para poner en el porta retrato de mi alma. Pues no existe una persona que me dé el amor incondicional que mi hermano me brinda. Mi hermano me ama, más y mejor que yo a él, y eso se nota. Se muestra orgulloso de mí, se pone más contento con mis logros que yo mismo. Él me hizo lo que soy, un músico que ama lo que hace. Yo, a cambio, le quería pedir a usted, Ronnie, si me ayuda a devolverle un poco de todo lo que leo, mi hermano mayor me dio. Usted podría colaborar conmigo, presente en la última canción, la despedida triunfal de los escenarios de nuestro grupo a los fulanos, como si hubiésemos sido grandes exponentes de nuestra música popular. Es un juego al que lo invito a compartir y le pido me conceda para que esta solicitud llena de fantasía a mí me sirva para contarle a mi hermano que los fulanos se retiraron de la escena cumpliendo su sueño anhelado, llegando a miles de personas y nada más y nada menos que acompañados por el gran Ronnie Vargas. Ayúdeme usted a cerrar este círculo que mi hermano no se resigna a concluir. Sé que es una historia particular, sin embargo, y también sé que muchos de los cantores populares que van rodando incansables de peña en peña van a comprender de lo que hablo y también entenderán claramente lo que digo aquellos que se ven obligados a claudicar o simplemente no pueden concretar sus sueños. Siempre hay uno nuevo, como dice la samba, vivir de sueños es lo verdadero. Y para ser más general aún el mensaje, quizá algo de esta carta pueda llegar al corazón de aquellos que aman a su hermano como yo al mío. Bellísimo, bellísima carta. Un encuentro de los hermanos ahora aquí cuando creían que todo había terminado. En aquel momento para ellos todo había terminado cuando enviaron esta carta al programa Viva la Radio. Pero ha llorado, señora. Y sí, porque los veo a los chicos que están tan emocionados que yo también me emociono. Lo tengo acá a uno de los hermanos llorando como un niño al lado mío. Y bueno, uno no puede evitar emocionarse también con esta historia tan bonita de hermanos, ¿no? Una maravilla. Muy bien. A cantar, chicos, ahora. 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 Se puede, vamos. Vamos. Quédate a mi lado hasta que pase la tormenta, hasta que las flores y las mariposas vuelvan. Quédate esta noche afuera, el cielo se desangra. Déjalo llorar hasta que llegue la mañana. Quédate aunque sea sin decir una palabra. Guédate. Quédate a mi lado para que la noche que se desplegue. Quédate a mi lado quien contempla tu espalda. Tengo tanto miedo del camino que me espera. Por dejar de ir y que la ausencia se haga eterna. Oh, llégate otro día y así sucesivamente Hasta que el sol rasga y se disimpe por el este Te lo digo de otra forma, no te vayas nunca Dame hora, la llave del armario de tus dudas Quédate a mi lado hasta mañana, que la noche solitaria Se ha cansado de sanar, amores, gloria Y en las genas que nos vuelvan del fuego Y en la luna los estrellos desgastados que me quedan a este amor Querido, quédate conmigo, no te vayas Todo lo que me hace falta, me lo da tu corazón Bárbaro, qué bárbaro Qué genial este conjunto Bueno, decíamos que han grabado junto a Jorge Rojas, Wally Mercado de Sabroso y Algarroba.com En enero de 2017 participaron junto a la delegación de San Luis en el escenario mayor de Cosquín Mientras recorren los festivales más importantes de la provincia Están preparando para una gira provincial presentando su disco Este fin de semana se presentan en la Sociedad Belgrano, es así, ¿no? Con Facundo Toro y los nombradores del ALBA Qué cosa, va a ser fantástico Tienen que ir a aplaudir Tenemos que cerrar, lamentablemente, nuestra primera parte ¿Algunos mensajitos, señora? Sí, cómo no, a ver, mucha gente emocionada, Ronnie Si vuelven las cartas de amor, no cuente conmigo, ¿sabes? Porque usted me hace llorar y los que mandan las cartas también Hola, Ronnie, me emocioné con esa carta Soy María del Carmen, gracias por leerla Ronnie, qué hermoso, qué bellas palabras Qué emoción, dice Celia de Jesús María Hola, qué emoción verte, Ronnie Nostalgias de mi juventud Desde la querida esquina colorada, San Juan Irma manda el mensaje Un abrazo grande para los chicos, dice Celia por acá Los abrazo con el alma Lagrimón de por medio Por todos estos sueños, dice Los quiero Fernanda manda el mensaje Un abrazo desde Río Tercero para los chicos, dice Erika Todo lo mejor para los fulanos porque son unos grosos Un abrazo desde Frías, Luis Castillo Ronnie, nos han hecho llorar, dice Norma por acá Bellísima la carta Me llegó al alma, dice Ada Vamos, dice con una cuequita Cuyana, Mari manda el mensaje Me encanta la música de Cuyo Felicitaciones a los fulanos, dice Lidia Villa Mercedes presente porque es un lujo cultural de San Luis Dice Mauro por acá Aguanten los fulanos desde Villa Mercedes San Luis Andrea Soledad de Tomatis mandaba el mensaje Hermosos los fulanos, unos grandes, los queremos Y agradecemos también que lleven a San Luis al tope del país Un beso de parte de Guillermina y Cayetano Desde San Luis, Daniela también mandaba un mensaje Desde Buenos Aires, saludos Rosa López Desde Capitán Bermúdez, Santa Fe Qué hermoso Ronnie, los escucho como siempre Dice Mabel, Alberto y Norma desde Río de Janeiro Que nos están escuchando y nos ven también por Facebook Qué hermosas voces Felicitaciones a este grupo Dice Silvina, tantos mensajes que hemos recibido Ronnie, impresionante Hay muchísimo, hay muchísimo Gracias a Dios Bueno, nos despedimos chicos Recordando que esta es vuestra casa Que no tienen ningún tipo de problema Deseándole muchísima suerte Este fin de semana ¿Cuándo se presentan en la Sociedad del Grano? El sábado ¿A partir de qué hora? Y en las 22 horas arranca la peña Muy bien, la Sociedad del Grano con Facundo Toro Los nombradores del ALBA Y como broche de oro Los fulanos en la oportunidad La entrada general 200 pesos Anticipadas en el lugar 300 pesos O sea, anticipadas 200 En el lugar 300 pesos La damos completito al aviso A ver muchachos operadores ¿Qué tema le pedirían ustedes A los fulanos que han estado repasando el disco? Ahí le pregunto a Leo y a Waldo Es amor Es amor Bueno, vamos entonces No puedo negar que yo estoy loco por ti Como nunca me sentí No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar Que te quiero hasta el final Para bien o para mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La princesa duele De mi fantasía Lo que necesito Para verme bien Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Un loco alucinado Medio inconsecuente Un caso complicado De entender Es amar Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que no puede ser otra cosa Que pensar en ti Y me hace olvidarlo todo Confundiéndome Eres amor Que ha dado un disparo certero En mi corazón Y que ella derribó El escudo Que puso el dolor Ay, qué sería de mi vida Sin tu amor No sé Ay, qué sería de mi vida Sin tu amor Qué bueno No sé Para aplaudir Está fantástico este tema ¿De quién es este tema? Es una canción brasileña De una película que vimos Es Ced y Camargo Y la adaptamos Dos hijos de Francisco La hacemos por la historia De amor musical Y bueno Es lo que sentimos nosotros Parecida a la historia Que le contábamos Qué cosa maravillosa Magnífico los fulanos El disco tuvimos la suerte De grabarla con Jorge Jorge Roja está invitado La tienen grabada con Jorge Sí, sí Bueno Se dan cuenta, ¿no? Lo que hemos traído acá A nuestro programa Viola Radio Y nos tenemos que ir Tengo unas ganas De escuchar una tonada Esa tradición Que me da por ese Ustedes no la hacen, ¿no? Y yo vení con el Garroba Eso Claro Los del Garroba Tienen el disco También con el Garroba Con el Garroba Tenemos una canción Canción para San Luis Con ellos cantamos Mi polo hoy rojo Canción para San Luis Para San Luis Escuchemos Provincia de San Luis No la hacen Ah, no Él le sabe cantar solo Pero qué bueno Muy bueno Con el Garroba Cuando el Garroba Mi guitarra La habrá unido una canción San Luis para ti la traigo Con todo mi corazón San Luis para ti la traigo Con todo mi corazón Con el Garroba Pues la tierra, la tierra donde nací, azul cerro, aire aromado, ay mi querido San Luis. Azul cerro, aire aromado, ay mi querido San Luis, que a la vez del alma hay que mi cantar, porque solo desde el alma tu nombre hambre. San Luis para ti la traigo, con todo mi corazón. Bien, un homenaje a San Luis entonces, otra vez de los fulanos, nos vamos señora. Nos vamos, sí, sí, quedan muchos mensajes, los chicos van a poder leer, pero de todo el país nos han escrito de Santa Fe, o por supuesto de aquí de Córdoba, de Mendoza, creo que lleva la punta San Luis en la cantidad de mensajes hoy. Sí, de las junturas también, de Morteros, de La Pampa, de todo el país. De todo el país, se dan cuenta ustedes lo que representan para la Argentina desde hace un tiempo y a partir de este momento mucho más todavía. Muchísimas gracias a usted por este espacio. Muchas gracias. Señoras, señores, los fulanos en Viva la Radio, Gabriel Pereira, Claudio Aguilar, Fernando Quevedo y Leonardo Quevedo.